No, no sé qué. Dicen que no sé de qué es. 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 Bueno, no tengo el reciclato, lo otro no manda 68, o sea. Es que no hay que conseguir los pedacitos, que conseguimos así los pedacitos, así los vamos acumulando. Y en un fin de semana, pues, vendemos. Pero es que antes van a regresar a él de qué es, porque es realidad. Ah, no, sí, pero ya lo volvemos a 7, entonces. Hay hartos espacios donde, si quisieran hacer eso, aparte de que con eso están contaminando el aire. En la mitad de la vía se podría hacer sin que el bosque corra riesgo. Ah, no, pero es que uno tampoco... Ah, no, pero en algún lado se puede hacer. A usted les coge esta ventaja y lo primero que van a hacer es salir a correr, porque no se van a poner a apagarlo. No, es que allá abajo ya no le metieron candela la vez pasada también, y nos tocó con los bomberos sufrir para poder apagar eso. Después de que coge fuerza hermano, esto no hay quien lo apague. Y acá es muy difícil el acceso para los bomberos y extender las mangueras. No, no, tiene la razón. Grabo el proceso para que todo quede transparente y no les diga que aquí vinieron a maltratar a nadie. No, no, pero vuelvo y le digo. Ya no tiene por qué buscar el lado del bosque para venir a hacer eso. Y menos, si quiere un buen consejo, menos subir por acá con una menor. Por aquí también suben malandros depredadores hermano. Que facilito les pueden hacer daño y causarle un daño grave a la niña. Ustedes no son muchos, pero usted no sabe la ventaja que tienen muchas veces las personas que suben a esos casos. Eso no sube uno ni suben dos, suben hartos. Y antes de que ustedes puedan reaccionar ya los tienen bajo control. Verifique que no quede ninguna brasa ni nada ahí. Abajo hay sitios en la vía, por ahí hay sitios que no están transitados en una esquina. En algún lado lo pueden hacer sin ningún problema. Y si no, eso se puede pelar fácil con un bisturí. Y hasta se lo pagan mejor que habiéndolo quemado. Te dejarlo quieto, para que se que está mal quemado ahí. .